Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más, mi nombre es Kyo y el día de hoy tenemos dos camionetas que se parecen, es la misma Taos, pero es una versión intermedia y una versión equipada. Versión Comfort, versión High, ¿cuál te llevarías a casa amigo? ¿Cuáles son las diferencias? Hay varias diferencias, la verdad en el interior cambia un poquito más. En la parte exterior vamos a poder encontrar algunas diferencias que ustedes ya están viendo en el video. Antes de continuar amigos, suscríbete al canal, recuerda que mi nombre es Kyo y estamos aquí en Volkswagen Cresta del Valle. Si tú quieres estrenar un auto Volkswagen, contáctate con nosotros, mándanos mensaje para poderte dar toda la asesoría y para poder estrenar lo antes posible. Recuerda que los documentos son súper sencillos, es tu INE, tu compromete de domicilio y tus tres últimos estados de cuenta. Ok amigos, Taos High, Taos Comfort, dos camionetas, dos SUV, que la verdad el motor es uno de los mejores, 1.4 turbo TSI, 150 caballos de fuerza. La parte exterior, como lo estábamos platicando, los rines, los espejos y el toldo en la versión equipada, que es esta la que tenemos aquí en la derecha, vienen en color negro. Por eso podemos identificarlo muy rápido, por esa combinación en un black y por eso podemos identificar que esta es una versión equipada. La versión intermedia, la versión Comfort, viene con un rin 18 pulgadas y es de este diseño el rin. La parte frontal también cambia un poco más, ¿en qué aspecto? En los faros. Los faros son en tecnología LED, pero cambian de diseño. ¿Qué quiere decir eso? Vean estos faros, que es de la versión intermedia, cómo viene este diseño. Y la versión equipada, vean el diseño que cambia. Obviamente cambia también esta tecnología que es una tecnología IQ Light y vienen este tipo de LEDs. Además también en la parrilla, en la parte frontal, viene esta luz en tecnología LED que en la noche y en el día, amigos, se ve espectacular. La verdad se ve bastante, bastante bien. ¿Qué otras diferencias podemos encontrar? La parte exterior, vean, es prácticamente igual. Viene con los acabados en cromo y la parte de la cajuela viene bien igual. Es prácticamente la misma cajuela que vamos a poder encontrar aquí en la parte trasera. Los sensores de reversa, que ambas camiones lo tienen, y una cámara de visión trasera. Eso nos ha ayudado muchísimo para estacionarnos. La verdad yo sí la uso, la uso bastante, amigos, y es recomendable. Tercera luz de freno, desempañante en el medallón y tenemos una rasqueta trasera. Para esos días de lluvia, para esos días que lo necesitamos, podemos limpiar la parte trasera. En la parte interior es donde hay más cambios. La parte exterior prácticamente son todos los cambios, todos los cambios notorios que podemos ver. En la parte interior, amigos, que ahorita estábamos hablando de eso, sí hay más cambios. Y ustedes me van a decir qué versión se llevarían a casa. Esta es una versión Comfort, una versión intermedia. Lo conocemos por el acabado interior en color azul. Es como un azul petróleo. Había un coche que tenía un azul petróleo. Es justamente este colorcito. Se ve bien, la verdad, me gusta. Se ve elegante con los elevadores delanteros, traseros, espejos laterales para poderlos acomodar, poderlos mover. Y además también tenemos calefacción en los espejos laterales. Los seguros son eléctricos. Tenemos los controles en volante. Tablero digital. Vean muy bien el tablero. Este tablero porque con la versión High cambia el diseño. Ahorita me dice que la cajuela la tenemos abierta. Con este botón de View nosotros podemos cambiar las vistas. Hay una del tacómetro, otra de las revoluciones. Otro también para poder nosotros ajustar o personalizar nuestro tablero con este botoncito. Y vean, con este botón podemos cambiar el trayecto de viaje. Y con este otro vamos a cambiar esta parte. Los espacios traseros son bastante buenos amigos, la verdad, muy muy buenos este tipo de espacios. Con descansabrazos, portavasos y además también, vean, la distancia entre mi rodilla y el asiento es bastante. La verdad, aquí vamos muy cómodos y vean cómo se ve su interior. Salidas de aire y tenemos un cargador USB tipo C. Esta es la versión High, en color blanco. Lo piden mucho así en este color porque siento que los tonos contrastan muy bien con el rojo, con el negro de los rines del toldo. Y la parte interior viene así. ¿Se acuerdan de que les comentaba sobre el tablero? Pues miren, este es de igual forma un tablero digital pero cambia de diseño. Vamos a encender la camioneta y les quiero enseñar qué es lo que cambia. Uno, que tenemos aquí los dos tacómetros, tanto de kilómetros por hora y revoluciones por hora. Si yo acelero, vean la animación que hace. Eso, eso, la verdad, me gusta mucho, se ve muy cool. Estos asientos son los cinturones de seguridad de los pasajeros traseros. Pero no se preocupen, amigos, porque todos estos sensores de seguridad, todos estos sistemas de seguridad, los estoy subiendo a TikTok. Frenos ABS, tenemos tracción en llantas, sistema electrónico del diferencial, sistema electrónico de estabilidad. Entonces hay muchos sistemas dentro de tu Volkswagen que te pueden interesar y en TikTok los tenemos. Entonces, amigos, este fue el Taos High y el Taos Comfort. ¿Qué versión te llevarías a casa? Mi nombre es Kio, amigos, gracias por ver este nuevo video y nos vemos mañana con otro nuevo video más. Y aquí en la agencia, estrenando tu próximo Volkswagen. Bye.